como me les va amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos con el counter strike 1.6 para android un juego de disparos en primera persona multijugador ya sea LAN o online la acción de counter strike se desarrolla en rondas de una duración elegida por el que las crea en la cual un equipo de terroristas se enfrenta a un equipo de antiterroristas sin lugar a duda un titulazo para todas aquellas personas que lo llegaron a jugar inclusive todavía lo siguen jugando y ahora que tenemos la oportunidad de jugarlo en nuestro móvil es súper genial para todas aquellas personas que quieren saber y conocer más de lo que trata el counter strike 1.6 les recomiendo que se quede en este vídeo ya que hablaremos un poco de todo lo que trata este título así que espero su apoyo y sin más que decir empecemos el counter strike 1.6 es un emocionante juego de disparos en equipo estilo schuster popular durante más de 20 años y que todavía lo siguen jugando en el que hay enfrentamientos regulares entre dos partes terroristas o sea los bandidos y antiterroristas los policías el equipo de asesinos está formado por representantes de varios grupos criminales de todo el mundo el equipo combinado de antiterroristas también es multinacional y está representado por combatientes de varias fuerzas armadas especiales los combates en css 1.6 tienen lugar en un lugar específico llamado mapa donde ronda tras ronda por un cierto tiempo los bandidos y la policía descubren la relación cuál de ellos es el mejor además de tener en cuenta las victorias del equipo cada jugador puede distinguirse individualmente al anotar el número máximo de puntos o en este caso el de matar oponentes el counter strike 1.6 a diferencia de su progenitor el juego half life no tiene una historia estrictamente construida como resultado los desarrolladores lograron lanzar un simulador muy adecuado de una operación especial limitado sólo por la tarea del equipo que se establece en el mapa donde se produce el desorden al comienzo de cada ronda los jugadores reciben una cierta cantidad de dinero del juego generalmente 800 dólares para cual los jugadores deben comprar un arma desde una pistola hasta un rifle francotirador pesado y equipo desde un chaleco antibalas hasta un dispositivo para limpiar aparatos explosivos al equipo ganador de la ronda se le acreditarán dólares de juego adicionales y será posible comprar armas y equipos más caros y efectivos en general este título es un clásico atemporal que brinda una experiencia divertida y desafiante para jugadores de todos los niveles su longevidad es un testimonio de su juego bien diseñado experiencia multijugador y comunidad dedicada culminando con este vídeo para las personas que me lleguen a preguntar qué versión de android necesito para poder jugarlo para poder correrlo les digo de una vez que solamente necesitamos android 6.0 para arriba para poder correrlo así que por esa parte estamos bien y para las otras personas que me preguntan si mi dispositivo patata mi alcatel megacuadritos de los chiquiticos me lo correrá bueno tampoco hay que exagerar mucho pero eso sí les digo el juego no requiere tantos recursos o sea que no necesitas un teléfono gaming para poder correrlo claro que no basta con un teléfono digamos normal tampoco voy a decir decente muy bueno no normalito para poder correrlo ya que la verdad yo lo probé en distintos dispositivos de diferentes marcas de diferentes rangos entre otros y me corre bastante bien por lo tanto el juego está muy bien hecho aparte que está bien optimizado por lo tanto le va a correr muy bien y bueno amigos prácticamente este va a ser todo el vídeo recuerden suscribirse darle manito arriba compartir el vídeo con todos amigos que me ayudarán muchísimo a compartir el vídeo y dándole a la e recuerden seguirme en mis redes sociales que le han aparecido en la pantalla y ahora sí nos vemos en la próxima adiós adiós ¡Gracias!